Buenos días, compañeras, compañeros. Qué pena que no se haya podido tener la reunión de manera simultánea. La verdad era algo que estaba esperando porque este proceso es muy significativo. Realmente desde algún tiempo que me habían comentado de este proceso de formación, para mí era algo que me resultaba y tenía muchas expectativas al respecto. Tengo expectativas al respecto porque me parece que es un proceso necesario, sobre todo en estos tiempos. Pero bueno, con este pequeño problema tecnológico hay que intentar superarlo. Y por eso he grabado este video, un poco para explicarles de qué iba esta reunión que íbamos a tener. Primero, creo que la primera idea de la que partimos y en la que va encaminada justamente el proceso que ustedes están siguiendo, es en pensar y sobre todo asumir que todo el trabajo en derechos humanos no solamente corresponde o está vinculado a los abogados y abogadas. Si bien los profesionales del derecho hacen una labor muy importante, pero este tema de derechos humanos, la idea es que quienes ejercemos los derechos, quienes somos titulares de los derechos, pues también nos empoderemos de estos mecanismos para poder trabajar en derechos, para que los derechos se hagan realidad. Entonces, en ese sentido, la idea de este módulo, si bien lo que busca es aproximarse y trabajar en base a lo jurídico, sobre todo en base a la Constitución y a las normas, el fondo de esto es justamente que nos aproximamos y que asumamos que esto no solamente está vinculado a los abogados y a los abogados de abogados, sino que es algo que las personas necesitamos saber para poder ejercer nuestros derechos. Para mí, en ese sentido, es un gusto acompañarles en este proceso. Yo soy abogado, he trabajado un gran tiempo sobre todo en temas vinculados a derechos humanos y a movilidad humana, y pues por eso para mí es importante esto. Bueno, partamos de una idea. Hemos partido de la idea de esto, ¿no es cierto? Los derechos no son solamente algo que está vinculado a lo jurídico. En general, todos somos titulares de derechos y tenemos que involucrarnos en el ejercicio y en la exigibilidad de derechos. Pero yo quiero partir de una pregunta y en una pregunta que les iba a hacer en la sesión. ¿Qué son esto de los derechos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Creo que esa es una pregunta necesaria para poder avanzar en este curso. Entonces, yo quería compartirles la presentación que había hecho justamente para poder aclararnos en eso. Entonces, ¿qué entendemos por derechos humanos? Yo parto de un concepto que es muy concreto y que es importante tenerlo en mente. Los derechos humanos no son elementos abstractos o algo que no está encarnado o que no lo podemos ver. Al contrario, los derechos humanos, dice un autor que se llama Joaquín Herrera Flores, dice, son bienes materiales e inmateriales indispensables para una vida digna. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que los derechos humanos son cosas concretas, que las vivimos y que las experimentamos en nuestra cotidianidad. Y que si es que no las tenemos, no las necesitamos, pues vamos a sentirlo, vamos a experimentarlo. Puede, la vulneración de un derecho usualmente provoca sufrimiento o provoca algún daño. Entonces, lo que tenemos que partir es justamente de esto, ¿no? Son estos bienes materiales e inmateriales para la vida digna. Bienes materiales como qué? Por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda, ¿no es cierto? Una vivienda digna. Son aspectos que tienen un contenido material. Pero también hay otros inmateriales, como por ejemplo la libertad de pensamiento, la libertad de culto. Los derechos van combinando, ¿no es cierto? Estas cosas materiales e inmateriales que son indispensables para la vida digna. Ojo que esto dice indispensables para la vida digna. Es decir, son aquellos básicos con los cuales una persona debería contar para poder vivir. Sí, creo que esto es algo que hay que remarcar. Entonces, partiendo de este concepto, ¿no es cierto? Vemos que los derechos no son una cosa abstracta o que están solamente en la ley y en la Constitución. Los derechos son algo que lo podemos palpar y entender cada día. O sea, es decir, si hablamos del derecho a la educación, se concretará en cosas muy palpables, como una escuela, como una universidad, como materiales de estudio, como contar con una planta docente. Diferentes elementos que constituyen el derecho a la educación. Si pensamos en otro tipo de derechos, por ejemplo, la vida, ¿no es cierto? El hecho de que yo vivir y además vivir bajo condiciones dignas, no solamente que yo pueda respirar, sino que tenga una forma de expresar mi voluntad, que mis condiciones de vida estén dignas, es otro derecho, ¿no es cierto? Entonces, son muy palpables en nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? El derecho a la salud. Si es que yo me enfermo, tengo un lugar y ahora que estamos en la situación que estamos, o sea, tener un hospital al cual acudir, tener los medicamentos que requiero para poder estar saludable o para poder curarme, lo que implica la medicina preventiva. En fin, cada derecho tiene diferentes componentes que los podemos ver en la realidad de nuestras vidas. Entonces, ojo, primera cuestión, o más dicho, segunda cuestión. Los derechos humanos no son aspectos abstractos, sino que los vivenciamos y los tenemos que, más bien dicho, los palpamos en nuestra vida diaria. Entonces, bajo esta idea de derechos vamos a ver dos elementos más en nuestra, en esta sesión, ¿no es cierto? Una, que creo que ustedes ya la vieron, es justamente el Estado es el garante de los derechos. Es decir, el Estado se convierte en el último garante cuando a una persona le vulneran el derecho, es el Estado quien le corresponde. El Estado es quien tiene que formular las políticas, las normativas necesarias para que esos derechos, esos bienes materiales e inmateriales puedan acceder o ser accesibles a las personas. Entonces, por eso les había pedido yo que lean ustedes el artículo 1 de la Constitución, porque ahí el artículo 1 nos establece que el Estado, el ecuatoriano, ¿no es cierto?, se define como un Estado constitucional de derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa estructura estatal que tenemos, llámese Presidencia de la República, Asamblea, los jueces, los municipios, la superintendencia, etc., todo ese aparataje estatal llamado Estado, tienen una finalidad última. Y la finalidad última, la finalidad que les da sentido, es hacer efectivos los derechos de las personas. ¿Ya? Entonces, ese era, por eso yo les había pedido que lean el artículo 1 y también el artículo 3. En el artículo 3 están establecidas algunas de las obligaciones del Estado, y entre esas obligaciones o deberes primordiales está justamente garantizar los derechos de las personas. Como ustedes pueden ver ahí, hay algunos derechos que se los llama, o llama de manera particular, como la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, pero no, ojo, no solamente son esos, ¿no? Sino, estos son como que se les da cierta prioridad de alguna manera. Pero lo que está diciendo aquí es que el Estado está encargado de que esos derechos, de alguna manera, se conviertan en que se hagan realidad. Es el responsable de que las personas puedan gozar de derechos. Bien, entonces, tenemos varios elementos. Tenemos los derechos, ¿no es cierto?, que hemos visto que son bienes materiales e inmateriales necesarios para la vida. Tenemos el Estado, que es el garante de derechos, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver cuáles son estos principios de aplicación de los derechos. Es decir, ¿cuáles son estas directrices para que los derechos se hagan efectivos? En la sesión hubiéramos revisado de uno en uno, pero dado la situación que tenemos ahora, pues vamos a verlos muy, muy rápidamente. Entonces, hay varios principios, es decir, como directrices, que hacen o que orientan sobre cómo ejercer o garantizar los derechos. Por ejemplo, lo que encontramos en el artículo 9 de la Constitución. Ahí está consagrado específicamente un parámetro de la igualdad y no discriminación. Es decir, uno de los principios es la igualdad y no discriminación. Y aquí lo encontramos en la relación a las personas de otras nacionalidades y las personas ecuatorianas. ¿Cuál es el principio que orienta según el artículo 9? Es que tanto las personas que no son ecuatorianas como las ecuatorianas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, ese es el punto de partida. Si es que hubiera alguna diferencia, tendría que demostrarse por qué es razonable, por qué es necesaria esta diferencia, si no podría estarse incurriendo en una situación de discriminación. Entonces, por eso les había pedido que lean el artículo 9 y luego vamos a ir al artículo 11. Comentarles que el artículo 11 es uno quizá de los más importantes cuando hablamos de ejercicios de derechos. Porque justamente nos va a dar ciertas claves, ciertos principios que están recogidos ahí, que nos va a permitir ver o detectar justamente si es que hay una vulneración de derechos o cómo denominar a esa vulneración de derechos. Por ejemplo, en el artículo 11, ¿no es cierto?, es importante porque el artículo 11, el numeral 1, hace lo siguiente, determina que los derechos, ¿no es cierto?, se pueden ejercer, promover o exigir de forma individual o colectiva. Recordemos además que los sujetos de derechos, es decir, quienes son titulares de los derechos, no solamente somos de manera individual de estos derechos humanos, sino también hay derechos humanos que tienen una dimensión colectiva. Como por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? De manera colectiva, los pueblos indígenas pueden ejercer su derecho al territorio, a la identidad, el derecho a su cultura, mantener a preservar su cultura, la justicia indígena, son derechos que se los ejerce como una comunidad concreta. Entonces, como vemos, es importante porque en el enfoque de derechos tenemos esos elementos, ¿no es cierto?, tenemos los sujetos de derechos, los derechos de un Estado que los garantiza. Ahora, lo que estamos viendo en este artículo 11 es cuáles son estas formas o estos parámetros que el Estado tiene que observar y que nosotros también tenemos que mirar el momento en que trabajamos en derechos humanos. Entonces, uno de los que estamos viendo ahora, uno de los principios fundamentales es la igualdad y no discriminación, que la habíamos visto en el artículo 9, y ahora lo vamos a ver más detallado en el artículo 11, numeral 2, en el cual se establecen diferentes causas, denominadas también causas sospechosas o protegidas frente a la discriminación. ¿Por qué? Porque cuando hay un trato diferenciado en función de una de estas causas, es posible, nos dice la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, es posible que haya un trato discriminatorio. Entonces, hay que estar atentos. Es interesante cómo la Constitución despliega varias de estas categorías, ¿no es cierto? Entonces, nos habla de pasado judicial, de orientación sexual, de pertenencia étnica, de diferencia física, de condición de salud, varias formas por las cuales una persona podría ser discriminada. Entonces, lo que para mí es importante que tengan en cuenta este artículo, porque justamente en función del principio de igualdad y no discriminación, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cuáles son esas categorías por las cuales es que hay un trato diferenciado. Podemos sospechar que ahí podría haber una forma de discriminación. Específicamente, y en el tema de movilidad humana, podemos encontrar ahí, ¿no es cierto?, no discriminar por lugar de nacimiento, no discriminar por condición migratoria, y no discriminar por pasado judicial, que son tres categorías por las cuales frecuentemente a las personas de otras nacionalidades han sido excluidas, o no se les impide ejercer derechos. Entonces, tengan en cuenta este principio, el principio de igualdad y no discriminación. Luego, hay otros principios, como por ejemplo en el artículo 11, numeral 3, ustedes podrán ver lo que se denomina como la aplicación directa y la justiciabilidad. Es decir, los derechos que están reconocidos en la Constitución deben ser aplicados de manera directa ante cualquier servidor público administrativo. Todos están obligados a respetar esos derechos que están reconocidos en la Constitución o en el mundo internacional de derechos humanos. Y la justiciabilidad significa eso, que si es que a mí me vulneran cualquiera de los derechos, yo puedo demandar que se me repare y que se me vulnere los derechos. Luego también tenemos otros principios, como por ejemplo en el 4, se establece que ninguna norma puede ir en contra de los derechos ni de las garantías que están previstas en la Constitución. Entonces, no se puede restringir el contenido que ha sido reconocido de los derechos en la Constitución por ninguna norma. En el 5, es otro principio importante y que vale la pena que lo noten en su cuaderno. Este se denomina principio pro-derechos o principio pro-homine. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes lo leen, dice, en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo tengo dos normas que están contrapuestas o no entiendo bien cuál es el sentido de una norma, yo tengo que aplicar aquel sentido que sea más favorable al ejercicio del derecho que esté en cuenta. ¿No es cierto? Cualquiera sea el derecho. El derecho a la libertad de circulación, el derecho, no sé, al agua, cualquiera de los derechos. Si es que hay alguna duda, yo tengo que favorecer el mejor ejercicio del derecho. El ocho también es muy importante. Y este, también anoten en su cuaderno, se denomina el principio de progresividad y no regresividad. Es decir, si es que ya hay un nivel de ejercicio del derecho, el Estado no está prohibido de empeorar esa condición del ejercicio del derecho. Por ejemplo, si es que se ha reconocido que la educación superior es gratuita, mañana el Estado no le puede decir, ah, no, ¿sabe qué? Ahora para entrar a la universidad pública usted tiene que pagar. O si es que se ha establecido que también la atención en salud, por ejemplo, para los grupos de atención secretaria, debe ser gratuita, mañana no puede decir el Estado, ¿sabe qué? No, tiene que pagar por la atención en salud todas las personas que vayan. Ahí hay una prohibición, ¿no es cierto? De este tope que la Constitución lo pone, que se llama prohibición de regresividad. Y la obligación de progresividad, en cambio, es el Estado tiene que garantizar siempre a más los derechos, no a menos. Finalmente, en el 9 nos volvemos a encontrar con esto, ¿no es cierto? El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos. Aquí es donde se reafirma, en el 11 numeral 9, que el Estado es el garante de los derechos y que las vulneraciones, ¿no es cierto?, son responsabilidad del Estado, pero también son responsabilidad de los funcionarios o de los servidores o servidoras públicas que han cometido estas violaciones de los derechos. Entonces, aquí tenemos todos estos principios de aplicación de derechos que nos van a servir como argumento el momento en que defendamos derechos, ¿no? Recuerden, pueden volver a ver el video, y ahí van a ustedes a mirar justamente cuáles son estos diferentes principios, ¿no es cierto? Ahorita hemos dado un vistazo bastante rápido, pero es importante que recuerden, ¿no es cierto?, la igualdad y no discriminación, la obligación de progresividad y la previsión de regresividad, el principio pro derechos, todos estos forman parte de cómo se aplican los derechos y cómo se deberían aplicar en la práctica. Y finalmente, también les había pedido que lean el artículo 35, que es de los grupos de atención prioritaria. Entonces, el artículo 35 lo que hace es determinar diferentes grupos. Si bien todas las personas tenemos derechos, los mismos derechos, hay grupos que por su situación, ¿no es cierto?, requieren una atención especial o atención prioritaria para poder ejercer de manera igualitaria los derechos, ¿no es cierto? Y ahí están enumerados adultos mayores, niños, niñas, etcétera, varias personas que por su condición especial no pueden ejercer los derechos como si no estuvieran en esa condición. Entonces, esos son grupos de atención prioritaria. En este artículo, aunque no está especificado, pero si ustedes leen el texto de la Constitución, en el artículo 40 se incluye a las personas en movilidad humana. Entonces, ¿para qué es todo esto? Es para plantear la pregunta que nos va a llevar o que nos guía en este módulo, que es ¿cómo hacemos efectivos los derechos? Seguramente cuando ustedes leyeron los artículos me podían decir, sí, está muy bien lo que dice, pero en la práctica no se cumple, la realidad es otra, etcétera. Bueno, justamente este módulo nos va a, o la idea es tener herramientas, al menos desde lo jurídico, que nos permita alcanzar esta idea que nos plantea la Constitución, cómo hacer la materia. Y aquí vamos a familiarizarnos con un concepto más. En esto del enfoque de derechos que hemos visto, en cierto hemos visto que hay sujetos de derechos, que hay derechos específicos, que el Estado es el garante de los derechos. Pero nos falta una pieza más de este rompecabezas, y es ¿cómo hacemos efectivos los derechos? Y para esto vamos, y este módulo va a tratar de esto, vamos a encontrarnos con una palabrita que es las garantías de los derechos. Grávense eso en su cabeza, garantías de los derechos. Es decir, garantías de los derechos son todos aquellos mecanismos, un cierto, medios, que me permiten que mis derechos se cumplan. Ok, si los que han sido vulnerados los puedo exigir. ¿Está claro? Bueno, entonces, esta es la idea, la pregunta que nos va a guiar durante este módulo. ¿Cómo hacemos efectivos los derechos? ¿Cómo los sujetos, que somos titulares de estos derechos, luego podemos activar estos mecanismos para que estos derechos se cumplen? Pero el primer paso es justamente mirar los derechos que tenemos, cuáles son estos principios de aplicación de los derechos, y luego ya iremos aterrizando en cada una de estas garantías. Vamos a ver qué tipos de garantías nos reconoce la Constitución para hacer efectivos los derechos. Vamos a quedar por lo pronto ahí en esta pequeña charla, video. Lastimosamente soy solamente yo frente a la cámara, y espero que la próxima reunión podamos intercambiar, no sé si es que sus ideas, sus pareceres, sus preguntas. Igual si es que tienen preguntas me las pueden hacer, me pueden inscribir a la plataforma y vamos intercambiando. Entonces con esto yo creo que podemos ir a la parte 2. Vamos a ver qué, vamos a empezar ya a abordar las garantías, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas diferentes garantías que nos establece la Constitución? Les voy a dar un adelanto, ¿no es cierto? La Constitución nos va a hablar de garantías de carácter normativo, nos va a hablar de garantías de políticas públicas y de servicios públicos, y nos va a hablar de un último tipo de garantías, que son las garantías jurisdiccionales, que son las que les vamos a dedicar un poquito más de tiempo, porque la idea es que ustedes también se familiaricen y en su momento incluso puedan activar este tipo de garantías. Entonces recuerden, la pregunta que nos estamos haciendo es ¿cómo hacemos efectivos nuestros derechos? Vamos a quedarnos por lo pronto hasta aquí, y nos veremos, espero yo, en la siguiente videoconferencia. Un abrazo a todas y todos y cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!